Si yo me voy antes que tú, no llores por mi ausencia. Alégrate por todo lo que hemos amado juntos. No me busques entre los muertos, en donde nunca estuvimos. Encuéntrame en todas aquellas cosas que no existirían si tú y yo no nos hubiésemos amado. Pablo, yo estaré a tu lado en todo lo que hayamos creado juntos. Y mires donde mires, el mundo estará salpicado de nuestro amor. Vive, Sara. Vive. Deja tu huella y tu amor donde quiera que vayas. Porque aunque Miguel ya no esté junto a ti, él habitará en tu corazón y en el de todos nosotros. Hasta que vayamos a reunirnos con él en el reino de los cielos. Lora, hermanos, hermanas. Uníos a mí y recemos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Porque Dios siempre se lleva a los mejores. ¿Qué se ha tenido que llevar al teniente Romero? Y a mi madre. Ninguno de los dos merecía morir tan pronto, padre. Ninguno. Vas libre a la rosa del mal. Pobre, si pasa ahora. ¿Qué va a hacer? Ah, va sin su teniente. Ch, ch, ch. No mire, Patris. El fili. El espíritu es a ti. Amén. Por favor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No mire. No mire. No mire. No mire. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? Es mejor que nos vayamos. No, yo voy a quedarme un rato. No, Sara, vamos a estar. Que no, que me voy a quedar, que quiero estar a solas conmigo. Y diéndolo vosotros, me quedáis conmigo. Flor, que quiero que os vayáis todos, que quiero estar aquí sola.